Bueno, los recortes, vamos a tener que hacer recortes, pero también lo que queremos nosotros es balancear el presupuesto de una manera más ética. No solamente queremos recortes, queremos más recursos, porque los recursos son muy importantes para nosotros. No podemos simplemente balancear el presupuesto con recortes. Entonces, sabemos que son necesarios los recortes, pero también lo que necesitamos aquí es que las prioridades de los californianos, los valores de los californianos sean mejor reflejados en este presupuesto. Por eso cuando ves que los republicanos quieren seguir dándole un crédito de impuesto a los dueños de yates y al mismo tiempo recortar los servicios para los pobres, yo no creo que eso es justo.